Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team Y en el día de hoy chicos vengo a enseñaros una pequeña información, una pequeña opinión sobre los estilos de química que estoy viendo que a la gente se le está pirando la olla demasiado con los estilos de química, con la gente que se está creyendo muchísimas mentiras sobre los estilos de química de las páginas web que se le están yendo la olla muchísimo Así que yo vengo a enseñaros mi opinión, a deciros mi opinión mejor dicho y a ver si vosotros opináis lo mismo que yo Vamos a ver, los estilos de química funcionan o no funcionan Yo pienso que funcionan pero no es que funcionen como lo dicen las páginas web que ahora os enseñaré lo que dicen las páginas web después de que hablaremos un poquito esto Ya iremos al ordenador y os lo enseñaré todo pero vamos Yo creo que sube un poco, no sube como ponen las páginas web que es totalmente falso Eso es falsísimo chicos, eso es falsísimo, solo para que ganen dinero, para que la gente se meta Me parece falsísimo, no estoy diciendo que no funcionen, cuidado porque si que funcionan pero funcionan con un pequeño porcentaje No vamos a decir que suben como ponen las páginas web 12 de ritmo Por ejemplo que ahora Lewandowski tiene 81 de ritmo Si le ponemos carta de cazador será 90 Que casi corre como Aubameyang Totalmente falso porque no se nota nada O sea se nota pero no se nota de una cosa espectacular ¿Por qué digo que no se nota mucho? Porque ese porcentaje es muy muy pequeño Porque vamos a ponernos a pensar Si nosotros le ponemos cazador a un jugador que le sube 10 de tiro y 10 de ritmo Se quedaría Lewandowski 91 de ritmo y 97 de tiro Entonces para que necesitamos los ifs Para que el EA tiene que sacar ifs, tiene que sacar man of the match Para que sacan los totis Si le ponemos 91 de ritmo será un toti Y si lo ponemos 97 de tiro será incluso tira mejor que algún toti O sea pensémoslo así Yo creo que sí que funcionan Porque está claro que todo el mundo que compra un jugador está mejor Que compres un jugador con un estilo de química aplicado Que comprarlo en básico Siempre lo hacemos eso Como veis yo en Lewandowski le pongo cazador Porque le falta ritmo Y pues yo se lo pongo Eso yo creo que le suben un pequeño pequeño porcentaje Pongámoslo un 5% que ese porcentaje no se ve O sea si tú ahora mismo como está puesto cazador Tú cuando estás in game Cuando estás jugando tú le das al botón de stop El botón de start para hacer cambios y tal Tú te metes en las estadísticas de los jugadores Y no les ha subido nada, nada, nada De ninguna stat Se queda como está ahora mismo con la carta Eso sí En las páginas web se está poniendo que le suben más 12, más 10 Le sube penaltis, le sube potencia de tiro Le sube definición No, me parece totalmente falso Porque eso os digo que no haría falta que la gente comprase ifs Que comprase totis Porque coge y le pone una carta de química Y ya está arreglado No, lo que le sube es un porcentaje chicos Un pequeño porcentaje, pongámosle 5% No voy a decir un número exacto Porque no lo sé, nadie lo sabe Solo lo sabe EA Y pues yo digo un 5% Porque es lo que yo noto, ¿vale? Entonces, vamos ahora a contaros Que lo que sí de verdad funciona Si vosotros le queréis poner ritmo, por ejemplo O tiro, vamos a ponerle tiro Por ejemplo, a quien le metemos un poco de tiro Vamos a ver, a quien le falta tiro por aquí Es que todos tienen tiro Pues venga, vamos a ponerle tiro Pues vamos a meterle aquí más tiro a Aubameyang Vamos a aplicarle consumible Y vamos a aplicarle un entrenamiento ¿Vale? Aquí veis un entrenamiento de tiro Esto sí, ahora mismo sí que se está viendo Cómo le sube el tiro Como estáis viendo A la izquierda está Aubameyang El normal con 84 de tiro Si yo le pongo más 15 de tiro Le sube a 99, a más de 99 Eso sí que lo pone Y ahora mismo si tú juegas con este jugador En el juego y le das a pausa Y le miras las estadísticas Sí que están aplicadas esas 99 de tiro Esto sí que sí funciona Sí o sí Si veis le pongo 10 Pues le sube hasta 94 De 84 a 94 Si le pongo 15 Pues le sube a más de 99 Esto sí que funciona chicos Os lo quería decir Os lo quería aclarar ¿Vale? Espero que os quede un poquito más claro ¿Vale? Y eso también quiero deciros Que las cartas básicas están a 3000 monedas Eso también es por algo Porque hay veces que tú le aplicas química A un jugador Y va fatal Os lo digo así Y va fatal Le pones básico Y va bien Se nota mucha diferencia Así que Esto de los estilos de química Es muy 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 complejo Que no me voy a enrollar más Porque nos vamos a pegar aquí 20 minutos hablando Así que esto ya os he dicho Que funciona así o sí Los estilos de química Es un pequeño porcentaje Y ahora vamos a las páginas web Para que veáis Como nos intentan engañar Y como están petando el mercado Por culpa de las cartas de química Y sus mentiras Así que Vamos al ordenador También deciros Que si vais a notar un poco el micrófono Que se escucha un poco mal Es porque ya sabéis Que me voy a poner a grabar Al ordenador Y el micrófono No lo capta el ordenador No sé por qué Pero bueno Será Un pequeño Pequeño minuto Y bueno Vamos Vamos ya para allá Vamos Bueno chicos Vamos ya a la página web Que os decía ¿Vale? Es Foodbeam Para mí es la mejor página web De FIFA 17 Ultimate Team De todos los FIFA Es la mejor página Pero ya os digo Que a veces mienten mucho Así que Vamos ya A buscar El jugador Que bueno Vamos a buscar Por ejemplo Un jugador elentro Que es Busquets ¿Vale? Vamos a buscar a Busquets Y vamos a aplicarle El estilo de química Cazador Como estáis viendo Tiene 42 de ritmo Y 59 de tiro Vamos a aplicarle Una carta de cazador Hunter Que en inglés es cazador Lo podéis comprobar Y estáis viendo Que le sube de ritmo 12 Acceleración 15 De sprint 10 De tiro 10 De posicionamiento 15 Que no sé que tiene que ver De finalización 10 De powershoot 10 Long shoot 5 Voleas 10 Penaltis 15 Bueno Ya os digo Que he probado A Busquets con cazador Y la verdad es que Se nota Pero no se nota Como está poniendo Que tiene 54 de ritmo Es totalmente mentira Que tiene 54 de ritmo Cuando tiene Muchísimo menos O sea No se nota tanto Se nota Pues pongámosle Que si su carta normal Es de Su carta normal Es de 42 Pues pongámosle Que subirá un 46 O así Pero esto no es Lo único raro ¿Vale? No es lo único raro Porque si por ejemplo Ahora pongamos Otro jugador Como por ejemplo Vamos a poner a Alaba Vamos a mirar a Alaba Nos metemos En En la carta de química Y le aplicamos Otra carta de química A cazador Vamos a ver Donde está Aquí está Le metemos Carta de química A cazador Y estáis viendo Que ahora le sube A él le sube 11 De aceleración Le sube 13 De sprint 10 De tiro 9 De posicionamiento 15 De longsus 5 ¿Por qué? O sea ¿Por qué le está subiendo Tanto? O sea Me parece totalmente mentira Porque a él Le está subiendo Menos Que a Busquets Porque estáis viendo Que de ritmo Le está subiendo 11 Y de tiro 9 O sea Es totalmente mentira Vamos ahora A aplicarle sobre Un delantero Que es así Con menos ritmo Pues por ejemplo Venteke Vamos a poner A Venteke 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 Que no me va la N Vamos aquí Vale Vamos a medir A Venteke De 81 ¿Vale? Vamos a aplicarle Una química De cazador 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 Aquí está Le metemos Una carta de química Al cazador Y ahora mismo Le está subiendo 12 De ritmo 10 de tiro O sea Y aquí Otras totalmente Diferentes O sea Me parece Que es totalmente Mentira Porque a un jugador Le tiene que subir Más Porque supuestamente A un jugador Le sube más Y a otro Le sube menos Porque me parece Totalmente mentira Porque si por ejemplo Yo tengo a Agüero Y vale 200.000 monedas Y este vale 800 Cuando yo le pongo Una carta de química Cazador a Venteke Que tiene 89 de ritmo Y 89 de tiro Que casi está igualado A Agüero Para que Para que voy a gastarme 200.000 monedas Pudiéndome gastar 800 O si Le ponemos Lo compramos Con cazador Valdrá pues 3.000 monedas O así O sea Es totalmente mentira Chicos O sea Espero que Os hayáis informado Bastante bien Ya os digo No estoy Ni confirmando Ni Ni negándolo Me parece Que sí que le sube Vale Sí que se nota Porque todo el mundo Le ponemos carta de química Sí que se nota Pero no es que se note Como la gente De las páginas web Está contando Que le sube A Venteke 12 de ritmo Y ahora se ha convertido En un Agüero Y que no sé qué O sea Me parece totalmente mentira Porque si no No existirían totis Bueno lo dicho Y nada chicos Espero que os haya gustado Mi opinión Ponerme en los comentarios La opinión que vosotros tenéis Si de verdad A vosotros Os afecta Si no os afecta Si os ayuda Si no os ayuda Lo que vosotros opináis Pegar un buen me gusta Porque ayuda bastante Suscribiros al canal Para más información Para más tratados Ya sabéis como siempre Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós